o sea bueno ahora ahora si vas a estar soltera Mariana ahora si vas a estar soltera ah pero no está soltera vos no tienes código hermano no tienes código tranco amigo corto ya quedo soltera y hola que tal aventureros sean bienvenidos a un nuevo video más y luego de haber visto una colaboración un TikTok de Mariana con Ian Lucas y Fede Vigevani ahora se viene algo super épico un salseo ahí para Yolo si señores Mariana Ian Lucas y Fede Vigevani le hicieron una broma al capitán lo trolearon al capitán Yolo Troll y la verdad que se enojó mucho vamos a ver una partecita chicos quiero verla pero antes quiero decirles que es una broma Mariana es siempre fiel a Yolo si chicos no se preocupen solamente quiero que vean una partecita ahí estaban Fede Vigevani estaba llamando a Yolo y le iba a hacer una broma como mostrándole la nueva casa o el lugar donde estaban y miren chicos la reacción del capitán la verdad que me sorprende porque se enojó de verdad y bueno quiero decirles chicos que en el link que en en la caja de los comentarios voy a dejar el link del video original para que lo puedan ver completo y bueno darle créditos a todo el canal de Ian Lucas que la verdad el video quedó super chimba super épico espero que les guste y bueno chicos quiero que compartan con el fandom para que se enteren de esta broma super épica super épicarda y además que trolearon al capitán Yolo Troll será que el capitán luego va a hacer una venganza pues veremos que hace el capitán si hace una broma pesada cuando esté cerca de ellos cuando se le ocurra algo porque el capitán no puede ser troleado el capitán va a devolverle la broma y bueno acá vamos a ver lo que sucedía cuando Fede dije a Bani entra va ah no estoy está quedando con Yolo cali espera lo dije no llamé casi se pidió llamada casi se pidió llamada ¿qué pasó? no 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 Ian que está con una ¿qué onda amigo? ¿todo bien? no ¿cómo no? ¿qué pasó? no me sorprendió Fede porque no pensé que estaba hablando con vos ya voy puedo ver ¿quién está ahí en la habitación? ah no una amiga que vino ¿vos cómo estás? tranqui no ¿por? yo voy muéstrame amigo muéstrame muéstrame hola Mariana hola chiqui ¿cómo estás? ¿qué tal todo? el viaje y todo ¿no? yo no tengo nada que ver en esto tomá le paso el celular a ella en serio ya voy ya Mariana pero tú no me dijiste que iba para acá a los muchachos bueno pero tampoco es que ¿desde cuándo aquí somos así? o sea no somos así no somos celosos ¿no? que yo sepa no somos celosos Ian ¿y qué tiene? Ian 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 Yolo ¿tu amigo? somos amigos ¿qué verga estaban ahí hablando? ¿estaban ahí en la cama o qué? pues que no hay muebles o sea tú ves muebles aquí dime claro no tenemos muebles o sea mira en el patio no hay no hay muebles Yolo y cuéntame ¿qué tal las pizzas? hermano ¿no tienes código o qué? ¿no tienes código o qué? amigos amigos que no hay muebles en la casa o sea vinimos acá para hablar más tranquilo yo la primera vez que la veía en persona en ella nada más nos estábamos conociendo bien o sea de pana de bonita manera pero no sé no me gusta esa actitud tuya Yolo o sea amigos es tu novia o sea te pensás que yo haría algo obvio pensé que eras amigo pero amigo ella amigo estaba soltera igual claro o sea yo puedo tener amigos también ¿no? claro somos amigos y en ese momento escuchamos al capitán con su voz normal sí señores se les saltó los cables por el aire señores y señoras la verdad que el capitán se enfadó mucho y le dijo Mariana ahora sí estás soltera y cortó chamo o sea el capitán se enojó de verdad con esta broma y bueno si quieres ver la continuación de lo que pasa luego de este video de este pequeño clip van a ir al canal de Ian Lucas está en la caja de los comentarios está en el link del video y lo pueden ver completo espero que te haya gustado este video comparte con más aventureros deja tu like si quieres que el capitán le haga la venganza a Fede Vigebane y a Ian Lucas nos vemos en un siguiente video chao